Tengo la mejor mujer Aunque no lo quieras creer Entre una y otra igual Fue hermosa y siempre fiel Aunque todas son hermosas Pero un lomo donde sé Para mí es una diosa Y no lo dejará de ser Se llama María de Jesús La que su amor me entregó Aunque yo soy muy difícil Ella sí me cautivó Se llama María de Jesús La que su amor me entregó Aunque yo soy muy difícil Ella sí me cautivó Cuando llego del trabajo Siempre estoy con bueno Y aunque a veces llego tarde Se llama María de Jesús La que su amor me entregó Aunque yo soy muy difícil Ella sí me cautivó Y aunque a veces llego tarde Me recibe con amor Me recibe con amor La que su amor me entregó Aunque yo soy muy difícil Ella sí me cautivó Ella sí me cautivó Ella sí me cautivó Y aunque a veces llego tarde